Llega una temporada más y llevan 32 ediciones el torneo de fútbol Juan Morales Cáceres en Tinajo. Una de las competiciones veraniegas de más caché de la isla, ya que en ella siempre se dan cita los mejores equipos a nivel insular. Y además se enmarca en una fecha donde las escuadras llegan ya con cierto ritmo en las piernas. Este jueves arrancará a las 8 y media de la tarde con la primera semifinal que medirá al Club Deportivo de Tinajo con el Unión Suriaiza. Mañana viernes a la misma hora la Unión Deportiva de Lanzarote se medirá al San Bartolomé Club de Fútbol. Pido a la afición de Lanzarote que acude y anime a los cuatro equipos, que somos equipos aquí de la isla. Y a la afición del Tinajo pedirles un apoyo este año, que sean pacientes, que tengan nuevos entrenadores. Ellos saben que trabajamos con la gente de la casa, que no tenemos medios como para atraer gente de fuera y que es una temporada larga. La final se disputará el sábado a partir de las 9 de la noche en el Municipal de los Volcanes entre los dos ganadores de las semifinales. Y el tercer y cuarto puesto será a las 6 entre los dos perdedores. Todo ello en un fin de semana marcado por el calor, pero en principio no afectará a los horarios de los partidos porque no se ubican en horarios críticos. Será una buena piedra de toque para los tres equipos representativos de la tercera división y también para el propio Tinajo de la preferente. La Unión Deportiva de Lanzarote llegará precisamente después de adjudicarse el último torneo estival disputado el pasado fin de semana en el Pedro Espinoza Colón de San Bartolomé.